El centenario en Fa Claro que es de los Tucana de Tijuana, ¿verdad? Que pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que ríe en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro de año Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno de Abacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple a como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le tenía nada En un corbe se pase a tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por las vegas de baja Por la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ritmo de error Siempre te andas ripando el pellejo Con las leyes o con el patrón Ahí quedó el centenario Con mis compas Los Tucanes De Tijuana Mis primos Aquí Cuando hace los golpecitos del acordeón Que va para tercera Voy a explicar más con calma Aquí Son cuatro golpes Y otros cuatro acá Y caemos aquí Y hacemos Así Ok Otro pasecito que yo hacía Para la segunda Luego Ponía el ayudante Porque al llegar aquí Ya es la segunda Luego el ayudante Y me acomodaba Acá Y para hacer la bajada Ok Y el otro El clásico que digo yo De las seis notitas Ok Entonces A veces Hice un adornito Aquí así Este es un pase Para segunda Porque él esté la segunda Así Y eso es todo Y el último Así El centenario Saludos Para el que la pidió Échenle ganas Aprendan algo Bonito Gracias Suscríbanse Aprendan algo